Ay, Dios mío 2 y 3 Me equivoco Ay, no Yo sabía que venía porque yo lo vi en el video Ay, no Gloria, te cuento el reto Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Gloria González Y eres de Mano Ramón Y eres de nuestro canal, KIDU Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como pueden observar, tenemos algo totalmente different Porque estamos en un un reto, en un lugar que nunca habíamos grabado antes Si vieron el producto de Ramón, estamos justamente en frente de la computadora y es porque el día de hoy vamos a hacer este típico como challenge o reto que está de moda en YouTube Entonces yo pude observar, les voy a dejar un par de miniaturas por aquí de me tomo un shock por cada palabra que dice tal YouTuber Pero nosotros no tomamos shocks de vodka ni de whisky ni nada por destino sino que vamos a hacer una reversión a nuestro modo y vamos a comernos un takis por cada mala palabra o palabra obscena que diga o hable el YouTuber es Carlos MontesQ Si ustedes son de República Dominicana probablemente lo conozcan que él es un YouTuber de aquí muy famoso, uno de los más famosos entre el top de YouTube 2 de República Dominicana y él es un YouTuber que se caracteriza por decir muchas más palabras en todos sus videos en la actualidad se ha moderado un poco ya por las reglas de YouTube pero vamos a buscar un video de los más viejos para poder hacerlo porque Carlos MontesQ la primera es que él es de nuestro país de la República Dominicana y nosotros Carlos Musso lo que no me conocéis nosotros lo que vamos a hacer hoy lo que explico mi hermana que nosotros lo que vamos a hacer que cada vez que Carlos diga una palabra obscena no di que feo ya no o sea cada vez que diga una mala palabra como la palabra que él siempre dice o como otra mala palabra obscena vamos a comernos un takis iba a ser a los pelados sin agua y sin leche así a los pelados y esta que nunca comió picante yo nunca comí un takis pero quiero aclarar que como yo sé que en las reglas de YouTube no está permitido las malas palabras porque te puedo censurar un video por eso cada mala palabra que diga puede que le deje solamente un fragmento de las malas palabras pero la voy a censurar para que no haya ningún inconveniente ni ningún problema así que sin nada más que hablar comencemos bueno pues amigos vamos a empezar ya aquí tenemos los takis fuego como pueden ver no están desapados y quiere decir que no le hemos no le hemos hecho nada para modificar el reto así que vamos a empezar vamos a empezar con el video de Carlos no te quede se dice una mujer a un doctor si doctor los hombres me huyen me siento más fea más gorda que es lo que entiendo usted lo que tiene es mucha razón ¿me ríe? hay algo en lo que siempre le voy a dar la razón a las mujeres es que son más inteligentes que los hombres incluso una niña de 5 años puede ser más inteligente que un niño de 10 las mujeres pueden controlar a los hombres sin ni siquiera mirarlos las mujeres pueden controlar el universo y provocar el fin de la humanidad las mujeres comenzaron a prostituirse antes que existiera el dinero ¿Dónde estoy pasando? ¡Aconocí la manera de pensar de una mujer es muy diferente a la de un hombre! Un segundo. El premio le dijo a ustedes que los hombres eran un c***. ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos. Espérate un momento, espérate un momento. ¡No, no, espinal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Para qué hice esto? ¡Ay, no! A mí se me está haciendo agua a la boca. No pica tanto, Gloria. ¡Está bien! Al principio, pero después se quita. Bueno. ¿Entero? ¡Entero! No está aquí. A la cuenta de... No, no es valer botar. Si los botas te pico... Vamos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Ay, amor! No te lo chupes los dedos. ¡Ya! ¡Uf! Es que tiene limón también. Sabe a limón. Tiene limón. ¡Ah! ¡Ah! Tú eres... ¡Ah! 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 Es que tiene limón también. ¡Sí, sabe a limón! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sigamos! Porque eso va a ser muy largo. ¿Ustedes creen que eso es bonito? ¡No! ¡Nosotros por educación no le decimos nada! Pero por lo menos tratan de mirarnos a la cara para que vean cómo uno se pone. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué fue, mi amor? ¡Disfrutándolo, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo voy a negar! ¡Que una mierda! ¡Porque era no como... ¡Ya! ¡Vamos! ¡A la one! ¡A la tuya! ¡Ay! 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 ¡No había! ¡No siento! ¡Me arde! ¡Qué loca! ¡Miren! ¡Echo se despeja los dedos! ¡Ah! ¡Me explica! ¡Me explica! ¡No puede pa' eso! ¡No se ve! ¡Nos hay que aguantar! ¡Ya llegamos! ¡A verás! ¡Suscríbete! 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 Me parece como leve, no sé qué. ¡Bueno! Eso nos pone nerviosos, parece un maldito ritmo satánico. ¡Ay, no! ¿Le vas a tu poseer de graja? Salud. Agua, a la tu y a la tu. No le doy. No le doy. No le doy. Esas son cosas que solo se le ocurren a la mujer. Pero no hay otra cosa la cual es especial a cualquier mujer. Es algo que todo el mundo hace. Pero ellas no. Incluso ha llegado a pensar que Dios le dio esa capacidad a las mujeres de no hacer. Y esa es la capacidad de no cagar. ¡Díganme! ¡Qué momento de mujeres cagar! Cagar es una... algo obsceno. Es algo obsceno. Sí, así que... Tiene que ir. Es porque yo no me voy a poner esto entero. ¡Que no! Una de ellas. Esto siempre está leve. Es que yo estoy agarrando lo más chiquito primero. No digan cuánto grande me esperan ahí adentro. Mira. Ya sigamos. ¡Dap show! ¡Ah! Es como después con el ratito que te hace el efecto. ¡Ah! ¿Qué verdad? ¡Ay Dios! Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío. Coño Carlos déjanos de caza. ¡Ah! 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 ¿Te lo cambias? ¡No! ¡Gracias! ¡Agua! ¡No fuimos! Para tu vida adoré. ¡Ah! 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 ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está empezando a arderla con la garganta! ¡Qué maldita estación del año! ¡La mujer! ¡¿Tú no me decís qué dijo maldita? ¡No lo remené para que yo no estuve aquí! ¡Ey! ¡Ey! Gloria. ¡No! ¡Déjame ser! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Eso está aquí para esa gente! ¡Mira! ¡Vamos a la buena! ¡La tuya la teí! Esto es rápido eso Tú no puedes tener 20 años casado Y estoy seguro que tú nunca has visto a tu esposa cagar Si tan solo las mujeres fueran infieles Ay mi madre ya me está poniendo este cerco No, 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 no No, 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 no Van 3 minutos y 20 segundos del video y son 5 minutos y 37 segundos del mundo Me estas jugando Que digo hija mía, a mi no Ayy Agua, la tuya es la tri A ver esta ca que a mi no habrá todo un momento Por esto mismo Ay dios, me arde pila Ya, 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 sigamos, sigamos Esto rápido La ventana o el salón, será que cuando van al baño entran con un diseñador y abren la ducha Tengo una mata en mi casa Esto te me lasta Baja el feeling, baja pa' mi casa Pa' que mate esa grasa Tengo una mata en mi casa Baja esa grasa Si alguno de ustedes ha visto a alguna mujer cagando alguna vez en su vida Por favor no lo pongan en el documentario Porque youtube lo puede calificar como spam y lo eliminar del canal Hasta aquí el video de Bueno amigos decidimos dejar este challenge hasta acá Porque ya no estoy reportando más esto Pero para que no digan que somos unos cobardes Vamos a hacer una segunda parte de este video en un tiempo más adelante Porque no nos gusta juntar videos parecidos Un al lado del otro Así que un tiempito después Vamos a hacer la segunda parte de Comiendo Takis Por cada mala palabra que menciona Carla Montekiu Y vamos a hacer ese mismo video Porque ese video si tiene muchísimas malas palabras Y nos dimos cuenta Ahora que recién lo comenzamos Que solamente tiene 28 segundos Y ya dijo como otra mala palabra o 4 Bueno todo por hoy espero que les haya gustado No olviden de darle like, comentar y suscribirse para más videos A ver que no olviden de saber por donde les beso en otros canales Y principalmente por mi canal que hay un nuevo video Y por el canal de como también que hay un nuevo video para que ya sea otro rendo ¡Suporto! ¡Adiós!